¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Urbano, yo soy director de Musitec Ediciones y Eventos, una empresa que lleva 20 años en el mercado de manera muy exitosa y gracias a los productos Soundcheck Magazine, Install Magazine, los directorios DIME y DIEC y la gran exposición Soundcheck Expo. En agradecimiento a la celebración de estos primeros 20 años, como muchos de ustedes seguramente ya han visto, llevamos una cantidad importante de cápsulas con diferentes protagonistas de la industria de la música y el espectáculo y fue una idea de la empresa terminar conmigo, que a mí me tocó fundar y tener la dicha de arrancar esta odisea, esta aventura y estamos aquí a propósito en este templo sagrado que es Estudio 19 porque su dueño y director Francisco Miranda fue el primer suscriptor que entró vía fax a nuestras oficinas y esto es para celebrar. Estoy con ustedes porque senté la necesidad fuerte de decirles todo lo que siento en estos 20 años. La primera palabra que me viene a la cabeza es agradecimiento. Cómo agradecer el permitirnos llegar a sus oficinas, estudios, salas de concierto, tiendas y domicilios y cómo agradecer que nos lean, nos prefieran y nos hayan mantenido creciendo por más de 20 años. Hoy en día, después de tirar mensualmente más de 6 mil ejemplares, tener más de 59 mil contactos digitales a los cuales les llega la revista, ser una cobertura totalmente nacional en la República Mexicana y en bastantes países de habla hispana y contar con su aprobación, con su preferencia, pues ha sido lo mejor que nos puede pasar a nosotros, Musiteca, Soundche Magazine, editores, diseñadores, colaboradores, anunciantes. A ellos está dedicada esta celebración de 20 años, a nuestro staff, gracias a su entusiasmo, gracias a su interés, gracias a su continuo apoyo, somos quienes somos. Gracias colaboradores, gracias diseñadores, gracias escritores, fotógrafos, quienes hicieron posible este sueño hecho realidad. Ustedes operadores, ustedes técnicos, ingenieros de audio, video, iluminación, diseñadores y trabajadores y profesionales de la industria. A ustedes que no los aplauden o rara vez los aplauden y creo yo que ese fue el secreto de nuestro éxito. Nosotros cuando termine el concierto vamos atrás o vamos hacia el front of house y decimos todas las expresiones que hicieron posible gracias a ese enlace que es la tecnología que conecta al artista con su público. Y eso se hace gracias a ustedes que están detrás de cámaras, a ustedes que están detrás de las consolas, a ustedes que ponen en su lugar correcto tan importante la ubicación de los micrófonos, a ustedes que están en las cámaras de video, en las pantallas LED, arriba montados montando luces, a ustedes que están en la logística del evento para que lleguen los camiones a tiempo, los aviones, los transportes, el equipo. Pues es una gran industria, una gran familia que pocas veces había sido tomada en cuenta. Ese ha sido el gran acierto y eso ha sido lo que nos tiene sumamente orgullosos y sumamente agradecidos. Ser la voz de aquellos que son los protagonistas de la industria de la música y el espectáculo, reconocerlos, premiarlos, aplaudirles. Gracias a ellos, gracias a ustedes, estamos vivos, vivitos y coleando con 20 años y siendo un hito a nivel internacional, afortunadamente y orgullosamente mexicanos. Por ustedes esta revista es para ustedes y es un gran honor haber sido su portavoz y darles un lugar en la industria de la música y el espectáculo para México y Allende Fronteras. Y claro, principalmente a ustedes lectores quienes han hecho posible el llegar así de esta forma. Cuando nos toca comparar nuestra revista en diferentes medios internacionales, en diferentes países que visitamos en exposiciones, nos toca presentar la revista y vemos revistas de diferentes países de Latinoamérica y del mundo entero. Y es para mí un honor decirles que brillamos entre las demás. Seguimos siendo un medio impreso a la par de digital, seguimos llegando a sus casas, sigue siendo un arte objeto, sigue siendo una revista coleccionable, no nos hemos quedado conformes y hemos crecido con una página web desde los 20 años que tenemos en existencia. Tenemos una revista que es un espejo de la revista impresa en formato digital, que se lee de manera interactiva y que llega a varias partes de Latinoamérica de habla hispana. Gracias, muchas gracias por estos primeros 20 años de Soundcheck Magazine México, a quienes nos hicieron ser quienes somos hoy en día, que son nuestros queridos lectores. Aquellos a quienes nos reciben mes con mes en sus casas, oficinas, comercios, estudios, salas de concierto. Gracias y que sigan muchos, muchos años más. Gracias.